Buenas noches, estimados amigos, el concierto que nos ofrece esta noche el maestro Cecilio Tienes tiene una gran significación, el reciente arribo a sus 50 cumpleaños. He tenido el privilegio de conocer a Cecilio Tienes desde su más tierna edad, lo cual me ha permitido seguir sus pasos a través de su formación musical y su trayectoria intelectual. Aquí asomo a su rostro aquel hombre íntegro que se llamó Ebelio Tienes sobre él. Fue el padre de Cecilio Ebelio Tienes quien calibró el derreno, abrió el surco, plantó la semilla y cuidó con amor y con atenta disciplina el crecimiento del árbol que había de estregar su jugoso fruto. La formación técnica de Cecilio Tienes comenzó bajo la dirección del profesor César Pérez Senterán. En 1952 estudió en el Conservatorio de París con Bertelier, il Minuti y Chiampi. En 1958 pasa a Moscú y continúa sus estudios con Ferner y Rosina en el Conservatorio de Yericoque, hace cursos de postgraduado y en 1966 concluye sus estudios de licenciatura y aspirantura pianística. De regreso a Cuba se incorpora como profesor en la Escuela Nacional de Arte y como concertista en el Consejo Nacional de Cultura. En ambas esferas su actividad ha sido relevante. Como intérprete, tanto de solista como en conjuntos de campo, domina un amplísimo repertorio con especial énfasis en la música cubana contemporánea, latinoamericana y española. Su actividad de concierto abarca gran actividad de países, Cuba, Francia, Alemania, España, Portugal, Checo y Tobago, Antiguo Abuso, Ecuador, Estados Unidos, entre otros. Como pedagogo ha tenido una amplia y rica trayectoria. Muchos de sus alumnos han sido laboreados en concursos nacionales e internacionales. Es notable su participación en la confección de planes y programas de todos los niveles de la enseñanza musical en Cuba hasta 1984. Y luego en España, donde el gobierno de Cataluña lo nombra miembro de la Comisión encargada de esta carrera. Durante estos 26 años de labor ininterrumpida por el mejoramiento del arte pianístico, el profesor Quieres ha dedicado también a la investigación musicológica de sus cátedras de piano en el Conservatorio de Vilaseca, Tarragona y el Liceo de Barcelona, colaborando en revistas de alto prestigio musicológico. Hace apenas horas, formé parte del jurado que se constituyó en el Instituto Superior de Arte de la Habana para otorgar al maestro Quieres el doctorado en Ciencias del Arte, donde desarrolló con brillante defensa un impundioso estudio sobre la personalidad de Nicolás Ruiz Espadello, el compositor más representativo y controvertido del romanticismo musical en Cuba durante el siglo XIX. Este acontecimiento reviste un importante jalón en la vida de Cecilio Quieres. Se trata de la primera vez que Giza otorga la categoría doctoral en cualquiera de las facultades que integra este Centro de Estudios Superiores. Y nuestro venagado alcanza triunfante al artículo de sus fructíferos 50 años. Deseamos fervientemente que Cecilio Quieres continúe esta luta triunfal en sus andanzas por el mundo más profundo de los Unidos con plena felicidad. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dejar un poco de señal de este acontecimiento de esta noche, entregándole una placa que debe de portar el compañero Roberto Chobrins, presidente de la institución que patrocina toda esta actividad de la Asociación de Conciertos de Corte de Viejo. En busca de conciertos. Aplausos. 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 Aplausos.